En el municipio de San Felipe del Progreso, el gobernador del Estado de México y el presidente municipal Alejandro Tenorio revelaron la placa de entrega de infraestructura y equipamiento de la Universidad Intercultural de la entidad mexiquense. Se tienen, de acuerdo a lo explicado, los mejores aparatos actuales a nivel mundial, quiere decir que están a la vanguardia estudiando los alumnos de esta Universidad Intercultural. Con una inversión de más de 65 millones de pesos, se hace entrega de la edificación y equipamiento de este Centro de Enseñanza e Investigación de Lengua, los talleres de Comunicación Intercultural y la Clínica de Salud, que al momento beneficia a más de 1.396 alumnos. Esta universidad nos da la oportunidad de darle espacio y de darle oportunidades de estudio a jóvenes de distintos municipios del Estado de México, tenemos representados cerca de 51 municipios del Estado de México entre ambas universidades, pero también de otros estados de la República. En cuanto a la educación, el gobierno del Estado de México hizo un compromiso con los alumnos de esta Universidad Intercultural para que más mexiquenses concluyan sus estudios superiores. Y hacemos el compromiso para que todos los alumnos de la Universidad Intercultural que lo requieran puedan contar con una beca para poder seguir estudiando. Por su parte, Alejandro Tenorio pretende reestablecer un convenio con la Universidad para que los recursos municipales puedan dirigirse a la educación de quienes estudian en esta Universidad. A mí sí me ocurre que lo que estamos pretendiendo hacer de dar a conocer al mundo que San Felipe el Progreso también tiene vocación turística, podríamos ahora encargárselo no a empresas particulares, lo podríamos encargar a quienes están estudiando comunicación y lo que nos mostraron ahorita con la cuestión de la televisión. Si lo hacemos así, señor Rector, estaremos contribuyendo a que los jóvenes que aquí están estudiando puedan tener una fuente de ingresos y que el Ayuntamiento, en lugar de estar gastando en servicios particulares, los canalice precisamente hacia la institución. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.